Los videojuegos cada vez son más innovadores Y la aplicación móvil de Pokémon GO no es la excepción Pokémon GO es un videojuego de realidad aumentada Si bien en el Kinect requieres moverte, el Pokémon GO necesita más que eso Pues debes salir de la comodidad de tu casa a recorrer el mundo Y así atrapar a toda clase de Pokémon Pero como todo, tiene sus consecuencias Un claro ejemplo es el de Michael Baker de 21 años Que estaba jugando Pokémon GO alrededor de la 1 de la mañana Por las calles de Oregon en Estados Unidos De repente, un sujeto se le acercó Michael creyó que también estaba usando la aplicación Hasta que el extraño apuñaló a Michael Baker, al estar herido, se dio el lujo de no ir al hospital Sino que se dirigió a un supermercado a comprar unas papas y cerveza A pesar de eso, recibió 8 puntos de sutura en el hombro Pero afirma, con un cinismo total Que ese incidente no lo detendrá a seguir jugando Pokémon GO en el futuro Este caso, más que ser un accidente, fue un incidente Pues aparte de atrapar Pokémones, puedes encontrarte algo muy inesperado Pues eso, fue precisamente lo que le pasó a una chica llamada Sheila Williams De 19 años, en Estados Unidos Que trataba de atrapar Pokémones Y cual fue su sorpresa, al dar un vistazo rápido a un río Vio algo flotando Cuando lo vio detalladamente, observó que se trataba de un cadáver Ella quedó en shock, por un momento Y después dio parte a las autoridades Donde relató lo siguiente Intentaba obtener un Pokémon de una fuente natural de agua Caminaba rumbo al puente por la costa Cuando vi algo flotando en el río Tuve que darle un segundo vistazo para darme cuenta que era un cuerpo Fue muy impresionante En un inicio, no sabía qué hacer Pero después, llamé al 911 y ellos llegaron rápidamente Por ahora, los primeros estudios revelan que la muerte de aquel hombre Pudo haberse dado por un accidente Posiblemente por ahogamiento Por otro lado, en la Ciudad de México Tenemos a Adolfo Sánchez Narvarte Que tenía la misma edad de un servidor Es decir, 18 primaveras Se encontraba jugando con su teléfono Pokémon Go En un camellón de una avenida muy concurrida Ya que en ese lugar Se le presentó la oportunidad de cazar una criatura del videojuego Él estaba confiado de tener espacio suficiente Para hacer la maniobra Pero no contaba con que un conductor Perdía el control de su vehículo invadiendo el camellón Y empujando a Adolfo al otro lado del carril A las 11.50 del mediodía Perdió la vida debido a una contusión cerebral En el Hospital General Juan Ramón de la Fuente Donde fue trasladado Este top toma un salto inesperado de continente a continente Pues esta polémica viene desde Alemania Debido a que Pokémon Go se está convirtiendo en un videojuego de alto riesgo Ya que lo que comenzó siendo un tranquilo paseo Para cazar algunos Pokémon En la ciudad alemana de Bremen Terminó en una pelea multitudinaria Que llevó a cuatro personas a ser hospitalizadas Varios jóvenes se encontraban jugando Pokémon Go por la noche Cuando estalló una violenta discusión Que terminó en una brutal pelea El saldo de la reyerta Fue de cuatro personas heridas de gravedad Tras ser agredidos con cuchillos y navajas Como hemos visto En los anteriores casos todo se tiñe de color oscuro Aunque no todo es malo al jugar Pokémon Go Pues en Fullerton, California Dos ex soldados jugaban el multicitado juego Mientras atrapaban Pokémones Se percataron de que un hombre estaba molestando a unos niños Y los ex soldados decidieron entregarlo a las autoridades Después se enteraron de que se trataba de Jacob Kells Un indigente de 39 años con orden de arresto Era buscado por intento de homicidio Asalto a mano armada Atacar a un policía Y posesión de un vehículo robado También hay casos aún más graves Como el sujeto que transmitía en vivo mientras jugaba Y terminó por caerse a un estanque Todo eso se vio en la transmisión Estos dos casos nos dicen que no todo es malo Y que a veces las cosas malas nosotros las buscamos Y en el siguiente caso Verás que fue más por no ser precavido Gerson López de León Su edad, 18 años A Gerson lo asesinaron a tiros en Chiquimula A 32 kilómetros de la ciudad de Guatemala El joven iba caminando junto a su prima mientras jugaba De igual forma se cree que fue por un intento de asalto Donde los agresores buscaban quitarle sus teléfonos celulares En la escena del crimen la policía encontró 20 casquillos Y la mamá de Gerson dijo lo siguiente No sé por qué mi hijo dejó la casa Ya estaba acostado cuando su primo le envió un mensaje Preguntándole si quería salir y jugar ese juego A unas cuadras de casa Y aquí cualquier persona con dos dedos de frente Sabe que ir por la calle con celular en mano Es el sueño de cualquier asaltante Pues sin decir dame todo lo que traigas Sabe de antemano que si posees algo de valor En este caso el celular Así que sé más precavido Y no vayas poniendo en bandeja de plata Tu bien más preciado Es decir tu vida Porque las cosas materiales van y vienen Pero bueno Volviendo al tema En Israel una aseguradora está vendiendo una póliza de seguro Para quienes jueguen Pokémon GO Y no entra en la categoría de accidentes personales Sino más bien encaja con accidentes de personas Que practican algún deporte de riesgo La aseguradora no ha revelado el precio de la póliza Pero garantiza indemnización en caso de sufrir heridas O morir a causa del juego Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Si el video te gustó por favor Dale pulgar arriba Agrega lo favorito Suscríbete Y por supuesto Compártelo con tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!